Son 58 machos y 12 émbras para completar los 70, establecimiento Terracruz Agropecuaria en Calchaquí, una hacienda realmente espectacular. Nosotros sabemos comercializar los gordos, los que producen, y toda la gente que ha vendido, ha comprado Invernada, ha quedado siempre muy satisfecha por la reacción y el rendimiento de esta hacienda. Son 58 machos, 12 hembras, comen en batea, acostumbrado a bollero por las dudas, hay dos más grandecitos que si lo quieren los dejan, no hay ningún problema, el peso promedio de 350 y 160 kilos, se venden con 30 y 60 días. Un lujo los brangos colorados de Terracruz, hay arranco también lo que diga 7, 6,5, 36 para arrancarlo, 33 tengo allá. Muchachos, yo les voy a decir lo mismo que les digo todos los remates. Esto, en la iglesia todos nos ponemos atrás para que no nos vea el cura, pero yo no los veo tan lejos. 33 tengo arriba, 33, 33, 33, voy al lote. 33 tengo y le cabe mucha plata a este corral, ¿eh? 33 vendo una. 30 espero porque para mí tiene que hacer más plata. 33, 20, 40, 60, 80, Juli, 80. 33, 60 a la una, 60 a las dos, 80, no te espero más, seguro que no, Juli. 33, 60 y fueron. Establecimiento Refugio, San Justo, Santa Fe, terneros y terneras trazadas, Bradford, 75, son 50 machos, 25 hembras, 155, 165 kilos, fíjense la calidad, una marca líquida excepcional y salen con 30 y 60 días de plazo. 3% de desbaste, díganme en cuánto quieren pagar, escucho oferta por ellos, díganme en cuánto vale. ¿Cuánto vale? Escucho oferta por ellos, 38, 37, cuánto vale 6,5, cuánto vale. 36 arrancos, ¿cuánto vale? 36 arrancos, díganmelo ustedes cuánto quieren pagar. Excepcional la hacienda, ¿eh? 155, 165 kilos. Una marca líquida, Bradford, trazado los terneros. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Tengo dos ofertas iguales, 32 tengo de adelante, 220, 240, 260, 240 al más, 240, 260. Son baratos, son terneros excepcionales, 260, 260, 32, 50 al más, 50, 32, 50, 1, 52, vendo en 32, 50 y fue. Fue, 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 ¿eh? ¿60? ¿60? ¿60, 70, 70, 70, 80? ¿70, no? ¿60, no más? ¿60, 1,60? 10 centavos. ¿1,60? Una paloma vale, 10 centavos, ¿70? 33, 60 y va, 33, 60, 20 y va, 32, 60, perdón, 70. Marca líquida, son 100 los terneros, una simple y una doble, o una doble, una doble, 100 son. 60 machos, 40 hembras, 155, 165 kilos también. 30 y 60, 10 el plazo, 3% desbaste. ¿Cuánto vale escucho oferta por ello? ¿Cuánto vale son 100 los terneros, una doble? ¿Cuánto vale? 37, 36, medio, 36, 5 y medio, 35, rápido, muchachos, agilizando. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Esto se vende solo. Miren la calidad que tiene esto. Una mercadilla espectacular. 35, arranco, 35, arranco, 35, arranco. 35, 4 y medio, son espectaculares. 60 machos, 40 hembras, una doble. ¿Vale? ¿5 vale? ¿Cuánto escucho? ¿5? ¿35? ¿4 y medio, 34? ¿Cuánto quieren pagar? 30 y 1, 50, tengas más 5. 30 y 1, 50, más 50. 60, negrito. ¿Ya está? 60, 70. 70, 80. 80, 90, 32. 2, 10. 2, 10. Es barato, Lucho. 32 pesos, 1, 2 pesos, 2, 32 pesos, 2, 10. 2, 10. 2, 20. 2, 20. 2, 20, tardí. 2, 20. 2, 20 y 2, 30. Es un regalo esto. 32, 21, 22, venden 32, 20 y va. 32, 20 y vendí. Son 50 Aberdinangus machos trazados y castrados. Pesan entre 170 y 190 kilos. Se venden con 30 y 60 días. Se pesa con el 3% de debate sobre camión. Archirreconocido porque es un habitual asistente a nuestros remates como remitente. Un lujo los novillitos o terneros de la Nueva Florida. Señores, para arrancarlo en la Aberdeen, 30 y 60 días. Trazado y castrado. ¿Cuánto valen? ¿3, 5 para arrancarlo? ¿5, 4, 80, 4 y medio o 34 para arrancarlo? 32. 2, 20. Allá estoy, ¿eh? 2, 20, Juan. 2, 20, 2, 40. 2, 60, 80. 70. 80. 33 y truco. 30 y 80 a la 1, 80, 33. 33, ¿sí? Sí, 33. ¿Vos entras en el juego? 10. 20, Juan. 30. 30. 30, 40. 40. Estamos de 3, 40. 33, 40. 33, 50, Juan. Juan Antonio, 3, 50. 3, 70. 80. 80. 80. 33, 70 a la 1, a las 2. 80, ninguno de los dos. 33, 70 van y fueron. Púmbale. Tienen apenitas un picoteo de sorgo picado, así que come, conocen la comida. Lo que quiero destacar de esta consignación que me encantó realmente, la calidad por el tipo de toros que utiliza, que son de su producción también, ¿no? Por supuesto. Inclusive ahí hay hasta puros registrados y algo de eso en los terneros. Algo espectacular. Son castrados de este Estado, están recién castrados. Se venden con 30, 60 y 90 días. Fíjense que va a ir un cambio al plazo con respecto a la cartilla. 30, 60 y 90 días. 32. Vamos arrancados. 2 con 20, Noruega. 10, 20. 30, 40. 50, 60. 50. 32, 40 y 40. Tengo 40 y 40. Voy arriba. 32, 40 y 40. Y lo espero porque el ternero es espectacular. 32, 40. Los trazaditos a la 1. 2, 40. 2, 50. Seguro que no. 2, 40 a la 1. 40 a las 2. 32, 40 y se van yendo. 40, 40 y los vendí. Van para Ganadera Millennium. Están en Hipatia. Son 80. Terneros Angus y Brafford trazados. Mayoría Angus. Yo conté ahí de haber unos 20 terneros Brafford. Están todos destetados. Están castrados totalmente a campo. Hay algunos que tienen ojito blanco que está tratado. Tiene 180, 200 kilos el promedio. Hay puntas de 160 o 220 en la categoría. Digamos, uno más grande, otro más chico. 3% de abaste sobre camión. Excelente. Elote. Arranco rapidito también. También 3, 4, 3, 3 y medio. 33 para llevarlo. 32, 20. 2, 40. 2, 50. Atrás estoy ahora. 50, 60. 60. 70. 80. 33 para hacer un poco de ruido, Juan. 33. 90, 33. Y voy al truco. 33. 33. 3 con 10. 3 con 20. 33 con 20. 30. 33, 30, Juan Antonio. 30. 40. Corto el tiro, 40. La vamos chiroleando, 40. 3, 50. 33, 40. Tengo en firma de 50. Estoy pidiendo al fondo. 50, 60. 60. 70. 70. 3, gracias igual, Juan Antonio. 33, 61, Abendobán. 33, 60, va y fue. Púmbale.